¿Qué es y cómo interpretar el cálculo mecánico de conductores de una línea de transmisión con DLTK? Uno de los cálculos principales que se desarrolla en el proceso de diseño de una línea de transmisión viene a ser el cálculo mecánico de conductores. Este cálculo no es más que la verificación de los esfuerzos mecánicos a los cuales estará sometido el conductor de fase durante su tiempo de vida útil. Para ello lo primero que se tiene que tener bien definidos son las condiciones ambientales a los cuales va a estar sometido el conductor. Estas condiciones ambientales son definidas en base a las condiciones meteorológicas del proyecto según la zona de ubicación. Una vez que se tenga definidas las condiciones ambientales y ya se tenga el diseño montado en el software DLTK, se verifica dicho cálculo en el menú cálculos. Se ubican aquí en la pestaña cálculo mecánico de conductores y en esta ventana se puede seleccionar el rango de vanos, las distancias entre estructuras que van a tener y el porcentaje de desnivel. Si es un desnivel que tiene pues por ejemplo quebradas se puede aumentar el desnivel y si es un terreno relativamente plano se puede colocar en cero. Aquí se selecciona el conductor que se está utilizando en el proyecto. Aquí podemos seleccionar el modelo de cálculo de la presión del viento según el código nacional de electricidad por ejemplo y las hipótesis con las cuales vamos a trabajar. En este caso el conductor fase 1. Se le da en recalcular y este cálculo una vez que obtenemos este cálculo lo podemos exportar a Excel. Una vez exportado en Excel el cálculo mecánico de conductores se interpreta de la siguiente manera. Entonces se tiene para cada una de las hipótesis los esfuerzos y la flecha a las cuales están sometidos los conductores para cada una de dichas hipótesis. Si verificamos aquí en la pestaña de gráfico podemos visualizar nosotros cómo se comporta el esfuerzo mecánico conforme van aumentando la longitud de vanos en una línea de transmisión para cada una de las hipótesis. Ahora, ¿con qué se compara o con qué se hace la referencia? Bueno, se referencia generalmente con un porcentaje máximo del tiro de rotura. Usualmente este porcentaje máximo del tiro de rotura es el 60%, 50% o como en este caso el 40%. ¿Qué es lo que dicen las normas internacionales y locales? Que en cualquier hipótesis ambiental un conductor no debe superar este porcentaje máximo del tiro de rotura. Por lo tanto, mediante el cálculo mecánico de conductores verificamos que no se está superando dicho valor. Por lo tanto, podríamos decir que mecánicamente el conductor va a trabajar correctamente en su tiempo de vida útil.